La salud bucodental no es buena, la voz de alarma la ha dado el Consejo General de Dentistas. Basta pensar que un tercio de los niños menores de 6 años en España presenta caries, una situación que en el caso de los adultos jóvenes con edades comprendidas entre 35 y 44 años sube al 94% con un promedio de 7 dientes cariados. Hablamos ya con Óscar Castro, es presidente del Consejo General de Dentistas. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Hola, buenos días. El alas de la salud bucodental en España que ustedes han presentado muestra algunas contradicciones bastante llamativas. Por ejemplo, España es el país europeo con más dentistas, pero uno donde menos se acude. ¿A qué se debe? ¿Los precios influyen en la decisión de posponer las revisiones periódicas? Sin duda, el factor económico es un determinante a la hora de acudir al dentista. Está claro y es evidente que la gente, y dada la crisis económica que tenemos ahora mismo, no solo en nuestro país, sino podemos decir que mundial, la gente prioriza y más que con qué comer se preocupan qué comer todos los días. Y por lo tanto, efectivamente, esos datos son paradójicos. España forma aproximadamente unos 1.750 dentistas al año. Somos el país donde exportamos más dentistas a los demás países europeos porque formar un dentista, que después de todo es un facultativo, cuesta muchísimo dinero. Y nos encontramos con que países como Francia, como Alemania, como Holanda, acoge a nuestros dentistas con los brazos abiertos porque, como digo, tienen una gran calidad en cuanto a su formación y, por otro lado, se evitan tener que formar ellos a sus propios dentistas. Ya lo tienen hecho en España. Entonces, nos encontramos con esa paradoja. La gente no acude al dentista por motivos económicos y, a veces, por deshadez, muchas veces porque hasta que no tiene dolor y hasta que no se manifiesta una inflamación, pues no se dan cuenta de los problemas que tienen en la boca. ¿Habría que ampliar, señor Castro, la cartera de servicios para mejorar la salud dental? Hombre, sin duda. Le puedo decir que aproximadamente ahora mismo en España somos unos 1.200 dentistas que trabajamos para la sanidad pública. Por lo tanto, es absolutamente insuficiente y habría que hacer dotación no solo de recursos materiales, sino humanos. Hace falta muchísimos más dentistas en la sanidad pública para poder llegar ahora a esos estándares que se están marcando y que tanto se hablan nuestros políticos de ampliación de la cartera de servicios, pero para eso hace falta dinero. Usted piensa una cosa. La sanidad, sea pública o privada, no es gratis. La pagamos entre todos. En concreto, la sanidad pública la pagamos entre todos por nuestros impuestos. Y, por ponerle un ejemplo, solo una extracción, la repercusión que tiene en coste económico para el bolsillo de todos los españoles, son aproximadamente de 150 euros cada extracción. Eso le da idea de las necesidades que tenemos y esa ampliación de cartera de servicios, que de momento está dotado con unos 45 millones de euros, son absolutamente insuficientes, porque si contamos por número de españoles, sería menos de un euro por español al año. O sea que, como digo, prácticamente insuficiente y hay que dotar, y es absolutamente primordial ampliar esa cartera de servicios. Y también, según los datos que han recopilado, unos 850.000 niños acumulan cerca de 4 millones de dientes temporales cariados. ¿Hasta qué punto los malos hábitos de higiene son determinantes? Bueno, son determinantes en todo. Si un niño no se cepilla los dientes, no hace una dieta sana, come muchos azúcares, muchas chucherías, lógicamente su salud bucodental se va a ver deteriorada, eso sin duda. Por lo tanto, nosotros, desde el Consejo General, el derecho a la salud es un derecho fundamental del ser humano, y ahí está incluida la salud bucodental. Entonces, por lo tanto, las prácticas preventivas, desde el Consejo principalmente, hacemos programas gratuitos, tanto para embarazadas, para diabéticos, para prevención del cáncer. Todas estas cosas lo hacen, pero desde luego hace falta una implicación de la administración, porque por cada euro que se gasta la administración, o nos gastamos todos en prevención, son 20 euros que no te gastas después del tratamiento. Por lo tanto, la prevención es el mejor tratamiento, sin ninguna duda. ¿Y qué consecuencias puede tener no tratar una caries a tiempo? Bueno, aparte de... como no se puede compartimentar la boca de todo nuestro organismo, cualquier afectación en una parte, por ejemplo, una infección en una muela, afecta al corazón, afecta al cerebro, afecta al embarazo, o sea, que afecta a todo nuestro organismo. Por ello, puedes empezar con una caries pequeña y, si no se soluciona y no se trata, desembocar al final en infecciones, en pérdida y destrucción de esa pieza dental y la pérdida y de la pérdida de la misma. Con el consiguiente, no solo gasto económico que supone, sino el deterioro de la salud general. ¿Y en los adultos cuáles son los problemas más comunes? Bueno, como decíamos antes, la boca es un indicador del nivel socioeconómico de las personas. Las personas con peor nivel socioeconómico, con más bajo, nos encontramos lo que se llama el entulismo total, es decir, la pérdida o la falta absoluta de todos los dientes de la boca, con lo cual acaban en dentaduras postfizas o, al final, incluso comiendo por las encías. Creo que en el siglo XXI ningún ser humano, ninguna persona, tiene que estar en esas condiciones y nuestras administraciones tienen que articular medidas para que esto no suceda. Y, como decía antes, la salud es un derecho y, por lo tanto, tenemos todos que defenderla y promocionarla. ¿Las revisiones con el dentista también son útiles para detectar enfermedades más graves, como el cáncer oral? Efectivamente. Una detección a tiempo de una lesión precancerosa, o incluso un cáncer inicial, el grado de supervivencia y su tratamiento es muchísimo más favorable. Por eso, desde el Consejo, articulamos campañas de detección precoz del cáncer oral. Y le puedo decir una cosa. En España hay aproximadamente unos 1.500 fallecimientos por cáncer oral. Esas son cifras, para que se hagan una idea, muchísimo mayor que los muertos por accidente de tráfico. Es decir, que hay que darle importancia al cáncer oral, sobre todo mediante prevención, una dieta sana, no fumar, no beber y acudir por lo menos una vez al año al dentista. Y esa es la forma de prevenir no solo el cáncer oral, sino cualquier otra patología sin la boca. ¿Por qué esta profesión está tan feminizada, hasta el punto de que 6 de cada 10 profesionales son mujeres? Bueno, lo que hay que dar en cuenta es que la incorporación de la mujer en el mercado laboral ahora lo mismo lo vemos en todos los ámbitos. Por lo tanto, si existe ahora mismo, no solo en medicina, en derecho, en cualquier otra profesión, las mujeres se han incorporado al 100% y eso lo estamos notando a nivel de todas estas cosas. Como lo podéis decir de otra forma, con carácter igualitario, no es una cuestión ya de paridad, como tanto se ha hablado, sino de las competencias y de las capacidades que tiene cada persona. Y entonces, pues las compañeras dentistas son absolutamente... Yo creo que no hay que distinguir entre unos y otros. Somos todos dentistas, el nombre nos generaliza y nos une a todos, y por lo tanto, pues hombres, mujeres, estamos todos para lo mismo, para la salud muy conectada. ¿Se han puesto de moda ahora tratamientos integrales en Turquía, mucho más baratos como los implantes capilares? Sí, efectivamente es una moda que nos denunciaron nuestros compañeros ingleses y donde entrevistados mil dentistas, más del 60% había tenido fracasos de tratamientos que se habían efectuado en Turquía. Dada la voz de alarma y comprobando, lo que vimos es que la pauta que se estaba haciendo era como una especie de turismo sanitario, donde mediante una radiografía y una fotografía ya le hacían un diagnóstico y le decían las necesidades del paciente. Como usted comprenderá, eso es absolutamente, vamos, fuera de lugar, porque lo primero que hay que hacer es una exploración exhaustiva del paciente y, por lo tanto, ver las patologías que puede tener, de caries, enfermedades de las encías, cualquier otra cosa, y no mediante una fotografía hacer un diagnóstico. Muchas veces, con un simple tratamiento muy sencillo, de un blanqueamiento, de una colocación de lo que llamamos composites, que sería como un pastel del color del diente, es más que suficiente y no hace falta agredir de esa forma para poner coronas, fundas, carillas en unos dientes que a veces no es necesario y, por lo tanto, estamos detectando ya aquí en España, ya se han detectado seis casos de fracasos de estos tratamientos y me imagino que seguirán apareciendo más. Nuestra labor como profesionales sanitarios es alertar de las potibles consecuencias y avisamos cuando sucedió lo de i-dental, lo de dentis, avisamos lo que podía pasar y ahora mismo nos encontramos con miles y miles de damnificados y los dueños de estas empresas en la Audiencia Nacional siendo juzgados por el asunto timo que dieron a toda esta gente y que les costó no solo su salud, sino sus dineros, gente que no estaba precisamente bollante. Por lo tanto, vuelvo a estar otra vez a nuestras autoridades de todo tipo, sanitarias y administrativas que vigilen esto y que pongan en alerta a todo el mundo ante posibles engaños como los que ya hemos padecido. Óscar Castro, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Un placer. Muchas gracias. Buenos días.